La nueva telenovela de Televisa a cargo del productor Juan Osorio, Soltero con hijas, es protagonizada por el actor Gabriel Soto, y se estrenará el lunes 28 de octubre por el canal de las estrellas en México. Para hacer más amena la espera la cadena compartió recientemente a través de sus redes sociales los primeros videos promocionales de esta comedia romántica que también encabeza la actriz Vanessa Guzmán. Ellos creen tener todas las respuestas, pero la vida está a punto de cambiarles las preguntas. Soltero con hijas, el amor no se planea. Soltero con hijas es un melodrama lleno de valores que tendrá 82 capítulos de una hora en las que contará la historia de Nico un gerente de un hotel. Soy Nico, y siempre logro lo que me propongo, pero cuando pensaba que lo tenía todo, me di cuenta de que algo me faltaba, y cuando llegó, fue de la manera que menos se imagina. Que vive feliz en su soltería sin preocupaciones, pero el destino le cambia la vida de la noche a la mañana cuando tiene que hacerse cargo de sus tres sobrinas que acaban de quedar huérfanas. Nico recibe ayuda de su vecina Victoria, e inesperadamente, se enamora de ella. Su mayor obstáculo será el padre de Victoria, que tratará de romper su relación. No se pierdan esta esperada comedia a partir del 28 de octubre. Desde niña he luchado por ser independiente y exitosa. A veces las cosas no salen según el plan, pero la vida te recompensa de la manera que menos te imaginas. ¿Ustedes qué opinan de esta comedia romántica? ¿Les gustaron los primeros promocionales? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.